El América no tiene técnico, David Feitelson, y nombres van, nombres vienen, la única certeza es que el América no tiene entrenador. Le preguntaron a La Volpe si tomaría a La Volpe y dijo, si lo tomaría a La Volpe, ¿cómo no lo voy a tomar? En el 2016 terminé invicto con ellos, en 90 minutos no me ganó ni el Atlético Nacional. Menos mal que apareció La Volpe. Menos mal, menos mal. Dice, solamente me derrotó, bueno ahí creo que está mal porque La Volpe le dice el Real de Madrid. Entonces, solo me derrotó el Real de Madrid, dijo Ricardo Antonio La Volpe. Debe el América, David Feitelson, pensar en retomar a Ricardo Antonio La Volpe como su entrenador. Oye, hace dos días aquí en este mismo espacio, José Ramón proponía a Carlos Reynoso, es decir, era volver al futuro, meterse en la máquina del tiempo, pero lo de La Volpe no es ir tan lejos, pero más o menos está una estación antes que Carlos Reynoso. No, yo creo que no, yo creo que ya es tiempo de pensar en otro tipo de mentes, en otro tipo de personalidades. Han cambiado las edades de los entrenadores, nos gusta o no, Mauricio. Hoy vemos gente de, bueno, hemos visto gente de 35, 40, 45 hasta 50 años. Poco más de 50, jóvenes, de acuerdo, ya no tan veteranos, dirigiendo a los principales equipos del mundo. Ahora, Mauricio, lo de La Volpe, yo decía que es un aliciente porque ante tanto aparente rechazo, que no sé si son rechazos o no, si son despechos a la América, el de Javier Aguirre, que hoy renovó con el Mallorca, el de Diego Alonso, el de Juan Carlos Osorio, ante tantos despechos, pues qué bueno que La Volpe diga, yo sí quiero dirigir a la América. Lo que pasa es que a lo mejor, así como hablabas de que son otras épocas, pues también a lo mejor La Volpe vive en esa época en la que no había más allá, el non plus ultra era dirigir a la América, y a lo mejor en este momento ya no lo es. Yo no estoy de acuerdo con ello, creo que no hay trabajo más importante en la Liga MX más que el de dirigir a las Águilas de la América. Bueno, la selección mexicana, sí, la selección mexicana está de acuerdo conmigo, la selección mexicana está al nivel de la América. Bueno, obviamente estoy hablando de los clubes del fútbol mexicano. Pero a ver, a mí sí me llama la atención, sí me llama la atención, que todo esto que tú ya describiste y describiste muy bien, le esté pasando a la América, y no le debería de pasar. ¿Dónde está el trabajo de Santiago Baños? ¿Dónde está el trabajo de la...? ¿Qué no hay departamentos de inteligencia deportiva? Pues no es muy inteligente ese departamento en la América para tener que estar tratando de llegar a esas conclusiones. Yo lo voy a dejar así, David. Si es viernes la próxima semana y el América no tiene técnico, yo levanto el teléfono y le llamo a la Volpe. La Volpe tendrá la edad que quieras, pero sabe tanto de fútbol como muy pocas otras personas en el radar del fútbol mexicano. No, yo estoy de acuerdo contigo. Sería su tercera época en el América, atención. Ya en otras dos épocas intentó llevar al equipo al campeonato. Pero bueno, más allá de eso, y tú lo mencionabas, Mauricio, en otro segmento que teníamos por ahí para el SportsCenter, y tienes razón. El América, si realmente estaba siendo la complicada o cansada para... o no estaba muy seguro de darle continuidad a Fernando Ortiz, pues tenía que haber preparado un plan B. y se ve que no lo tiene, se ve que el señor Baños no lo tiene. Bueno, el que ya no sigue es el Cata Domínguez con Cruz Azul. Está fuera de Cruz Azul, ha jugado toda su carrera, 17 años en el equipo de La Máquina, y hoy preguntamos si merecía retirarse en Cruz Azul. La entrevista que le hace muy bien León Lecanda, él dice, me llegó de sorpresa la noticia, me hubiera gustado retirarme acá, aunque durante tantos años solo he defendido, porque durante tantos años solo he defendido una playera. ¿Qué opinas, Mauricio? ¿Merecía despedirse en Cruz Azul? No, yo no entiendo por qué le llegó de sorpresa. O sea, si el Cata Domínguez no veía de él, que esto era muy probable que pasara, pues estaba muy mal asesorado, o no quería ver la realidad. No vamos a cuestionar el legado y la trayectoria del Cata Domínguez con Cruz Azul. Intachable. Y además hay que reconocerle lo leal que fue al equipo, tuvo altas, tuvo bajas, pues en 17 años es muy normal pasar por todo tipo de emociones y de acciones en cualquier trabajo, pero sí creo que al Cata no lo pudo tomar de sorpresa que esto hubiera pasado. Y se tuvo que haber preparado... Ya deja al Cata Martín en paz, Dios mío. Sí, no, no, perdón, 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 es que me dejó traumado, me dejó traumado, traumado, traumado. No te puse a decir de qué manera. Pero a ver, David, está bien que él se quiera retirar, pero los que tenemos trabajando mucho tiempo en la misma empresa, pues tenemos que justificarle día a día a la empresa que merecemos estar aquí. Y la verdad es que las actuaciones del Cata Domínguez en los últimos dos años con Cruz Azul no habían estado a la altura. No, de acuerdo con eso. Y también yo agregaría, Mauricio, que un equipo grande no está para hacer homenajes, está para competir. No, 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 está para ganar. Y aquí lo que está pidiendo el Cata es que en la parte final... Claro, está para competir y para ganar y tiene que tener a los mejores jugadores posibles. Y es normal, es normal que llegue a un proceso de jubilación. Es muy difícil que el Cata Domínguez mantenga un nivel importante durante toda su trayectoria. Estoy de acuerdo contigo. Ha bajado también en esa regularidad, en esa constancia. Pero, mira, a mí me gusta esa historia romántica de un solo jugador con una sola camiseta. Pensaba que con Messi iba a ocurrir. Ya no ocurrió, ya no ocurrió con Messi. Pero me parece que los días del Cata se extinguieron, no por un tema de lealtad, Mauricio. No, 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 por supuesto. Un tema de nivel. De nivel, de nivel. Futbolístico y punto. Sí, sí, sí. De acuerdo. A ver, el Cata Domínguez algún día regresará a Cruz Azul. Le deben un partido homenaje. Se tendrá que ir con todos los honores porque lo merece. Pero nadie se aferra a un trabajo simplemente por el deseo de estar ahí. Hay que probarlo todos los días.